No quiero decirte adiós, ni nada de despedirme que el tiempo se acabó Solo una sonrisa más, quiero despertar, y otra vez mi piel sentiré risar Solo me consuela pensar, que cualquier tarde en una esquina te cruzarás Y frente a ti yo cantaré, y conectarás, tú te sentirás una triquimátrica Y quiero olvidar todo y empezar de nuevo, y tengo una canción y mi mayor deseo Espero tener la oportunidad para poder demostrar que eres tú mi vida y tan solo yo te entiendo Nada me importa ya, solo quiero bailar, sentir el carnaval es una enfermedad Corre con un disfraz, únete a vacilar, amigo, saltar Nada me importa ya, solo disfrutar, duele mi carnaval, te quiero ver saltar Sin ti no puede estar, vamos mi gente ya, arriba y saltar Sin ti no puede estar, vamos mi gente ya, arriba y saltar Sin ti no puede estar, vamos mi gente ya, arriba y saltar Sin ti no puede estar, vamos mi gente ya, arriba y saltar Sin ti no puede estar, vamos mi gente ya, arriba y saltar Sin ti no puede estar, vamos mi gente ya, arriba y saltar Sin ti no puede estar, vamos mi gente ya, arriba y saltar Sin ti no puede estar, vamos mi gente ya, arriba y saltar Sin ti no puede estar, vamos mi gente ya, arriba y saltar Sin ti no puede estar, vamos mi gente ya, arriba y saltar Sin ti no puede estar, vamos mi gente ya, arriba y saltar